La primera vez lo vamos a hacer con solfeo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, este símbolo, el símbolo de repetición, quiere decir que debemos repetirlo una vez desde el principio. Entonces sería así. Un, dos. Bien, ahora entonces lo vamos a hacer con la letra de la canción. La primera vez va este verso y en la repetición va este verso. Sería algo así. Un, dos. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, la gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo.